Seguimos por acá, por el punto rojo de Samar. ¿Y tu nombre? ¿Tu nombre es tu apellido? Otro de las simulaturas de movimiento. Por la ley de la dictadura. Ajá. La misión de leyenda. Claro. Ajá. ¿Por qué más votarían por Chávez? Claro. Otra razón. Por la cosa buena que está haciendo. Tener una candidata, más nada. Ajá, sí. Es el presidente y... Y yo me su nombre. Ahora, ¿te gustaría por Chávez Pón? Porque es un mal presidente, ha traído muchas mejoras para el país. Ok, muchas gracias. Me quiero mucho, lo amo.